Arrancamos con Katy Perry, quien compartió esta foto del despampanante atuendo que planeaba usar en el Met Gala, antes de que se pospusiera el evento a raíz de la pandemia. Corsé que llamó la atención de sus fans, por el sostén en forma de cono, con el que la cantante y el diseñador Jean-Paul Gaultier pensaban homenajear al icónico sujetador de Madonna. Mientras que Ricky Martin y Farruko nos pusieron a gozar al compartir un avance de lo que será el video musical de Tiburones Remix, el cual fue grabado completamente a través de un iPhone. Y 60 de nuestros artistas favoritos, esta tarde unirán sus voces para apoyar a los trabajadores agrícolas en el concierto virtual 5 de mayo Altísimo Live Festival. No te lo puedes perder hoy a las 5 pm en el canal de YouTube o la página de Facebook de Telemundo. ¡Bravo!